Tienen que aprender todavía. Ay, no puedo hacer más frío. Claro. ¡Bien, Pancho! Sí, ahora va. Como que... Está bastante calificado. ¡Bien, bien! ¿Puedes nadar el pomo con los superantes? No, mira, no. Está rodeado de tanta parte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien, bien, bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Dale, 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 bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Todo madurita? Sí, sí, todavía ha sido un besito. ¿Hasta cuándo? Me dieron 20 días más compasión, pero... ...no es verdad. ¡Hola! Me dieron 20 días más todavía. ¿Qué es con un...? Me echó con un camión. ¡Ah! ¡Un camión! ¡Ah! ¿Estás con un cuento? ¡Claro! ¿Cuándo? Contamos para quedar más seis minutos. ¡Jajaja! Yo dije... ...aparte debuté... ...el tipo... ...no hiciste atrás, pero debuté. Yo dije... ...debuté con algo grande y por atrás. ¡Jajaja! Mirá que quedan todos conectados. Era blanco igual. Un blanquito. Yo era así... ...más que sí. Sí, más que sí. ¡Más que nada! ¡Más que nada! ¡Más que nada! ¡Más que nada! ...no le hiciste hacer re choix. ¡Más que nada! ¡Más que nada! ¡Más que nada! Trabajo sin furón... ...y me di la cara con el volante... ...y después yo chocó. ¡Más que nada! ¡Más que nada! No bajé el auto, pudiste subiendo, esperando ese mago para ponerme, y ese mago para ponerme. ¿Estás viendo que se lo ponga en blanco en blanco? En blanco. Chavo, se hizo como que no, chocó, quedó atrás, bajó rápido a verlo porque yo no bajé el auto, me quedé llorando. Yo le chocó a un taxista y el taxista también bajó a verlo porque no bajaba, no bajaba. Yo lloraba. Pero no, por eso quiero poner a la de Miami. Mucho gracia que me gustara al principio. Pero... Un exceso de columna, me dijo que no es fractura, pero fue muy fuerte gol. ¡Gol! Me dijo que eres deportista. Ah, para tener todo clarma. Me dijo, ¿vos sos deportista? Y él me dijo, me dijo, ¿vos sos deportista? Y yo, sí. Estarás en tu columna por ser deportista. Muy fuerte impacto. Solamente tengo tiempo, con una esquiza, se ríe mal. Y el auto, pero como... Está atrás todo roto. Y adelante que fue colocado. Y por dentro me acomodó todo. Vuelvo todo. Vuelvo todo. Vuelvo el cañón. Oye, Juancito. No, tu compañero. Vuelvo. Vuelvo. Cuéntate... Gracias. 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 Gracias.